Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio, en el episodio número 4 de la granja apicultura y bueno, estamos aquí con el día domingo 28 de primavera y como dije pues la iba a farmear y vamos a ver cuánto íbamos a ganar con las mieles, ¿vale? Para que no sepa de qué va esta serie, esta serie solo se va a tratar de hacer el mercajoja porque pagando, ¿vale? Y solo vamos a hacer cosas de apicultura, vamos a intentar sacar el mayor beneficio de dinero solo con las colmenas, ¿vale? No vamos a utilizar ni animales, ni cultivo, ni otro tipo de cultivo que no sean las flores, ¿vale? He estado pensando estos días y como he visto que en cuanto que plantas una semilla ya te cuenta la miel, te coge la miel entonces lo que he pensado cada vez que salgan las flores ya florecidas, pues en vez de tenerlas ahí sin tenerlas que regar y sin sacarle ningún beneficio, lo que podemos hacer es venderlas, ¿vale? Y volver a plantar, ¿vale? Eh, ostras, no he visto la miel de Allium, pero bueno, era miel de Allium y eso, pues que cada vez que florezcan las flores la vamos a recoger y la vamos a vender y así podremos sacar un poquito más de beneficio Lo que he estado haciendo durante este tiempo pues ha sido que he puesto más resineras, ¿vale? Mira todas las resineras que tenemos, mira aquí hay dos, aquí creo que había otra no, ahí no, pero aquí tenemos tres, aquí tenemos tres y otra aquí y dos ahí, ¿vale? O sea, tenemos cuatro, seis, seis resineras para hacer más colmena también recordad que esta granjita sí que tiene un mod que es el mod de las colmenas, ¿vale? que nos van a hacer que mejoremos nuestras colmenas cuando podamos cuando tengamos pues todos estos, eh, todos estos recursos pues los podremos mejorar Podemos probar en hacer alguna porque creo que podremos, bueno, jarabe de arce nos falta pero bueno, lo que venimos a hacer va a ser, eh, voy a farmear un poco lo que viene siendo más, eh, más cobre porque tenemos bastante poco he plantado por aquí arbolitos, ¿vale? eh, todo esto van a ser de, de arce para que tengamos toda la, todo, todo el jarabe de arce bien ordenadito estoy un poco tonto hoy hablando, la verdad, no sé lo que me pasa pero me estoy trabando demasiado, pero bueno, no pasa nada y también lo que quiero coger es madera, ¿no? porque madera tenemos poquita, entre comillas bueno, vamos a ver lo que podemos hacer y también ahora después vamos a replantear todo esto para verano a ver qué florecillas son las mejores para verano y cuántas podemos comprar según las que podamos comprar, pues así ponemos las colmenas, ¿vale? ahora mismo solo tenemos tres colmenas creo que no podemos, eh, hacer ninguna más porque no tenemos jarabe de arce, exactamente entonces lo que voy a hacer es farmear un poquillo de, de madera también que nos va a hacer falta y este arce, por ejemplo, sí que me molesta mucho bueno, este no me molesta tanto como este este sí que me molesta mucho para el tema de los cultivos porque si no, os tengo que tener pegado a la casa y como que no me mola también deciros que si os mola el canal y todo eso eh, os podéis suscribir y dejar un like y activar la campanita que son totalmente gratuitos a vosotros no os cuesta nada porque si os mola el canal no os cuesta nada y encima, pues a mí me ayuda a que el canal, pues, se posicione mejor que YouTube lo, 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 lo publique mejor y todo eso, ¿vale? entonces me ayudáis y se agradece muchísimo y ahora si no queréis perderos ningún vídeo y todo eso pues ya con la campanita tendréis una notificación pero si queréis interactuar conmigo y todo eso ya más pasando imágenes y cositas de esas pues abajo en la descripción tenéis Twitter y Discord que os podéis unir totalmente gratuito también y por ahí podemos seguir hablando y haciendo cositas, ¿vale? vale, esto ya está plantado por aquí y yo creo que vamos a empezar a plantar ya pues arbolitos aquí también, ¿vale? voy a tener todos los lagos rodeados de árboles estoy súper tonto, de verdad estoy hiper, hiper tonto así que nada voy a farmear un poco de cobre que tenemos súper poco cobre no estoy consiguiendo mucho cobre, la verdad bueno, aunque ahora ya sí que tenemos un puñado entonces voy a hacer madera y mientras que se vaya quemando el cobre también deciros que muchísimas, muchísimas gracias por los 1300 ya somos 1300 suscriptores aquí en el canal así que muchas, muchas gracias de verdad y que os lo agradezco de corazón porque ha estado un tiempo el canal parado y habéis seguido ahí así que de verdad que muchísimas, muchísimas gracias vale, aquí agricultura nivel 5 rancheros, los productos animales valen un 20% más no, porque no vamos a hacer nada de animales entonces no nos va a servir para nada los cultivos valen un 10% más bueno, sí aunque sean las flores pues las vendemos y nos darán un 10% más de lo que nos vaya a dar, ¿vale? esta serie va a ser un poquito lenta también os digo que no os voy a enseñar va a ser una serie que va a estar editada y que vais a ver principio y final de temporada casi siempre que no vais a estar no va a ver 200 capítulos ¿por qué? porque lo voy a intentar farmear yo fuera de fuera de lo que viene siendo cámaras porque así pues no no tenéis que estar tragando todo esto ¿qué preferimos? ¿setas o murciélagos? ¿setas o murciélagos? pues no lo sé me da igual la verdad setas me da lo mismo no le vamos a hacer mucho caso no nos importa mucho y ahora vais a ver un caso un ejemplo de lo que os dije de que si no tienen semilla sembrada alrededor nos va a dar miel silvestre y como estáis viendo nos está dando miel silvestre mala suerte no pasa nada ha coincidido así no pasa absolutamente nada lo que ahora no sé lo que vamos a hacer es si plantara aquí tenemos aquí más jarabe de arce tenemos bastante jarabe de arce vale no sé si replantear las colmenas en este lado que hay más hueco ¿no? parece ser parece que por aquí podemos hacerlo mejor que aquí ¿no? o como lo veis vosotros planteamos aquí también vamos a plantearlas aquí voy a quitarlo todo vamos a empezar todo otra vez de cero vamos a ponerlo bien y mientras que se abre la cosita en la tienda pues mientras vamos a seguir haciendo más colmenas lo importante esto esto y que más hacía falta carbón ¿no? el carbón es importante porque sin carbón cuidado ¿eh? vamos a poder hacer dos más ya tenemos cinco colmenas está bastante bien hay que ir a farmear pero bastante productos ¿eh? bastantes recursos tanto menas de cobre como carbón cuidado que haciendo esto se nos va espérate para evolucionarlas también para mejorarlas también hace falta carbón 20 de carbón cuidado ¿eh? cuidado que no no estamos aquí de tontería vale voy a coger esto la azada y como dijimos la colmena hay que hacerla en forma de diamante o sea uno dos tres cuatro y aquí sería el cinco pero lo voy a bajar uno más y la pongo aquí y así cinco uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro ah vale uno dos tres cuatro cinco y ahora sería así vale para que os quede ah claro es que es aquí que es que aquí le falta uno y me he rayado digo que raro queda eso pero así sería el dibujo de todo ¿vale? más o menos para que lo veáis vosotros como quedaría esto ¿vale? y así ¿vale? este sería el dibujo de una colmena esto es lo que ocupa esta colmena normal ¿vale? entonces le voy a poner un espantapájaro en este ladito aquí yo creo que irá bien pero claro no vamos a tener flores para tanto creo yo ¿no? vamos a comprar las flores y vemos a ver lo que podemos hacer ¿vale? porque a lo mejor sí que nos podemos plantear en hacerlo lo que pasa es que hace falta muchísimo hueco hace falta muchísimo espacio a lo mejor la granja la normal es mejor para hacer esto porque tiene más espacio no tiene lo que viene siendo la parte de bosque ahí en medio entonces eso te hace que no que no lo puedas hacer tan bien o tan grande como a ti te gustaría vale estuve leyendo de cuáles eran las mejores flores y creo que son girasol es que no no me acuerdo lo voy a mirar en un momentito porque no sé si los girasoles sí cuentan como flor claramente la lentejuela la peor era la amapola creo o la lentejuela no me acuerdo lo voy a mirar lo voy a mirar en un momentito ok la mejor es la amapola aunque el girasol es bueno pero es que vale 200 o sea es mejor comprar la amapola vale la mitad y es mejor se vende mejor así que nada full amapolas voy a comprar los 7000 no sé cuánto habrá lo malo es que los tenemos que regar también te digo son 77 flores vamos a ver lo que lo que podemos hacer voy a vamos a colocarlo y a ver lo que sucede vale ya he puesto lo que viene siendo todas las semillas mira esta la he dejado así vale para ver si me da mejor producto y viendo cuántas le he sembrado más o menos ha sido dos por arriba dos por abajo y dos por cada lado pues a ver si así me da una miel de plata vale y estas las hemos puesto así más juntitas porque no tenía tantas flores cuando tengamos muchísimas flores pues sí que las podemos hacer toda una aquí y ya se mejora y va ocupando más espacios que eso los recuadros no los pone en el mod pero bueno más o menos lo dejaremos igual o no lo sé pero bueno ya lo iremos descubriendo y después pues ya se irá poniendo por aquí por abajo y cogiendo mucho más espacio vale ahora mismo como no teníamos tantísimas amapolas no podríamos comprar tanto entonces nos tenemos que aguantar con lo que tenemos ahora mismo que yo creo que está bastante bien la verdad yo creo que va a estar bastante bien y lo dicho estas flores una vez que nazcan las recogemos y volvemos a plantar otras nuevas y así nunca vamos a perder miel en plan siempre nos va a dar miel de de las flores y podemos vender tanto la miel como las flores entonces siempre vamos a tener un poquito más de beneficio vale vamos a comer porque me estoy empezando a cansar y no voy a terminar para regar dormimos y vemos a ver que tal están floreciendo las florecillas nunca mejor dicho ok aquí veis la diferencia de vender miel buena y vender miel silvestre la miel silvestre solo te la dan a 100 a 100 y después ya veréis la que nos van a dar cuando empecemos a vender miel de amapola la miel de amapola se vende muy bien y de calidad de la calidad normal no hay que tener ni buena calidad ni nada calidad normal y se va a vender muy 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 bien y mirad pues que se queda muy bonito la verdad vamos a tener huertos muy organizados y y por esto por tanto por las colmenas vaya así que esta colmena si que vamos a hacerle la prueba una vez que empecemos a ganar dinero voy a intentar tenerla el diamante entero vale para ver para hacerle la prueba a ver si así sale la miel de mejor calidad y además pues ahora mismo como no tenemos más para no tenemos más para hacer más colmenas entonces se van a quedar así y vemos y vemos así pues se consigue mejor calidad y ya pues ya lo sabemos vale porque ahora mismo no tengo ni idea de cómo se consigue mejor calidad en la miel yo pienso que la miel se consigue mejor calidad cuanta más florea haya alrededor pienso no tengo ni idea vale y después la podemos procesar podemos hacer hidromiel y después la hidromiel se puede mejorar en lo que vienen siendo los toneles también pero claro para eso todavía queda muchísimo trabajo todavía queda bastante trabajo por así decirlo también tenemos que hacer el mercajojas para seguir evolucionando y poder encontrar más cositas y pero bueno no es lo principal lo principal es hacerse rico con las mieles vale que las mieles nos permitan pagar todo el mercajojas nos permitan hacerlo todo solamente con miel vale eso sería lo suyo lo ideal y de lo que va a ir la serie y ver cómo funciona bien el mod y cómo funciona esto de la miel porque si he visto muchas granjas de mieles como siempre digo cuando empezamos un episodio de esto he visto muchas granjas de gente que tiene muchas colmenas muchas florecillas yo creo que lo hace para decorar después una vez en el late game que ya ha terminado de hacerlo todo y tiene mucho dinero pero yo quiero sacar una granja adelante con mieles nada más a ver qué tal sale esto así que vamos a ir a farmear un poquito de cobre y también un poquito de carbón porque nos hace falta que todavía nos falta mucho pero que mucho muchas colmenas y mucho carbón también porque mirad todo el espacio que tenemos que rellenar después no sé si esto en un futuro esta primera zona que es la más pequeñita y a lo mejor para una colmena nada más poner árboles sabéis plantar un todo de árboles aquí súper bonito con caminitos y eso y poner arces y para conseguir el jarabe de arce también podemos plantar de los otros para que haya un poco de variedad pero la mayoría serían de arce y quedaría bastante chulo creo yo y por aquí pues aprovechar que es una zona más grande de terreno para poder plantar y poner por aquí pues lo que viene siendo todas las colmenas desde ahí arriba hasta aquí abajo lo dicho el diseño cuando terminemos y cuando vayamos avanzando y todo eso es lo que viene siendo la serie como siempre digo el diseño estará en discord vale una vez que eso lo paso por discord para la gente que quiera hacer un diseño parecido recordar que estamos jugando en la granja forestal vale por si queréis copiar el diseño bueno también lo podréis copiar en un diseño de una granja normal si queréis en plan yo creo que sí más o menos se pueden copiar de todas formas pero bueno que estamos en la granja forestal por si quieres una granja parecida pues eso para que lo sepas y ahora sin más dilación vamos a irnos a lo que viene siendo la mina a farmear un poco pero como no lo podemos picar así que ha habido un terremoto por la noche ah no no ha sido el meteorito ¿no? creo que ha sido que se ha abierto la sauna ¿puede ser? que bueno he perdido mi carzoncillo vale las misiones nos da un poco igual ahora mismo el modo de historia no nos va a interesar nos tenemos tenemos aquí todas las peticiones pero bueno ahí se van a quedar las florecillas siguen creciendo no tenemos miel ninguna no tenemos jarabe de arce tampoco y lo que sí hay que estar atento es en cuanto que salga jarabe de arce bueno hacer más colmenas a lo mejor no me merece la pena a lo mejor me merece la pena mejorar ya alguna ¿sabéis? ¿qué hace falta para mejorar? un segundo para mejorar alguna para probar más que nada tres nada más vale veinte y cien de madera son baratas no son muy caras tampoco así que no la podemos permitir lo que pasa es que hace falta veinte de carbón no tenemos tanto carbón nos va a hacer falta mucho mucho carbón lo que esta vez ah bueno voy a regar y vamos a limpiar lo que viene siendo un poquito la granja porque está un poco fea y ya sabéis que al principio pues me gusta a mí hacerle alguna capturilla y esas cosas para ver la evolución de todas las granjas me mola mucho y eso me mola tenerlas ahí guardadas para un futuro poder ver cómo ahí fue evolucionando la granja vale y siempre pues me gusta ver los diseños cómo terminan porque todo totalmente son improvisados yo voy plantando voy haciendo cositas y vamos viendo por dónde vamos tirando sabes la cosa yo creo que esta granja la vamos a ordenar bastante bien creo que sí que va a estar bastante bien ordenadita y creo que va a quedar un diseño bastante chulo un diseño diferente porque no va a haber nada de temas de animales no va a haber cultivos que siempre son cosas que los diseños se ven mucho el tema donde tienes el huerto plantado y todo eso tus cultivos plantados y todo eso va a ser un poquillo raro pero va a ser un diseño diferente y va a estar chulo la verdad me molaría mucho y como siempre digo los diseños al final termina en discord vale sé que soy muy pesado pero es por el único sitio que lo voy publicando incluso por twitter algunas veces publico algún que otro diseño por si también os queréis pasar por ahí y también lo podréis tener por ahí vale para verlos es que son las dos únicas formas de poderos enseñar lo que vienen siendo los diseños y que lo veáis detenidamente y podéis ver vosotros la foto vale porque porque lo podría poner en algún vídeo pero yo que sé no que creo que no queda tan chulo como si lo veis vosotros mismos y os podéis descargar la imagen y todo eso vale entonces eso que si queréis algún diseño o algo de eso pues siempre o por twitter me lo podéis pedir me podéis mandar algún mensaje por twitter y y me lo pedís de la granja que vosotros queráis y eh os lo mando o por discord también igual me podéis hablar por ahí y os mando el diseño que yo creo que no se me da muy mal organizar la granja después decorarla soy malísimo yo decorando soy muy malo no las decoro pero yo las organizo después el que quiera decorarla que las decore él porque yo el gusto en decorar soy muy 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 malo esta granja lo que tiene es que vamos a dormir mucho va a ser una granja bastante rapidita y viene la la hada o sea nos va a hacer que nos crezcan las florecillas y lo que vamos a hacer con esas flores es seguir a pie la vendemos y compramos más vale porque no podemos solo me va a hacer que crezca una no no espero que haga que crezcan varias por lo menos 6 o 7 por lo menos espero eso y lo dicho la vamos a ir a vender a pie y compramos más y a ver las que podemos plantar de más vale ahora mismo siempre vamos a añadir ahí donde tenemos esa colmenita que tiene el dibujo completo mira toda la que ha hecho crecer esto si que merece la pena mira lo malo es que las flores ocupan mucho espacio mira mira todo el espacio que nos ha ocupado vale entonces vale vamos a ir a pie directamente y vendemos todas estas a ver lo que nos dan y le plantamos más alrededor todas las que podamos vale todas las que podamos comprar se las vamos a plantar aquí vale porque no quiero añadir ahora mismo allí porque creo que está bastante bien está bien organizado bueno si nos sobra alguna pues terminamos el cuadradito y lo cerramos bien por aquí que es que me ha faltado 3 o 4 ahí y la verdad es que da un poco de mal rollito da un poco de toque pero bueno no pasa nada ya se terminará si al final terminará toda la granja llena de flores y y después cuando a final de temporada o algo así antes de quitar las últimas flores le haremos una captura con todas las flores a ver lo bonito que va a quedar lo malo es igualarla bueno no es tan malo porque como siempre van a tardar lo mismo que no sé cuántos días tardan no sé si la amapola tardan 7 puede ser o 7 eran las otras las de Allium no tengo ni idea vale ahora las miramos a ver cuánto a ver cuánto tarda estas pero más o menos tardarán el mismo tiempo no creo que vayan a tardar mucho menos ni mucho más así que esperamos a las 9 y vamos a a comprar hay gente que se pregunta si vender en Pierre vale la pena o si te dan menos dinero que en el otro lado te dan el mismo dinero lo que pasa que aquí en Pierre te da el dinero al momento sabéis tú las vendes aquí y te da el dinero al momento si las vendes allí en el en el cofre lo que pasa que te lo van a dar al día siguiente pero mira amapola por 7 1078 1078 una amapola de plata vale 192 normal saldrá 190 seguramente vale pues las vendemos dos amapola 308 si está bien vale tenemos 3000 y seguimos comprando pues amapola todas las que podamos hosta son 30 ¿cuántas habremos recogido? ahora les vamos a contar cuántas hemos recogido pero y vemos a ver el equivalente en el precio también porque así pues vemos si ha salido factible o no pero hemos hemos comprado más de las que hemos vendido vaya no habíamos hemos comprado 32 y hemos plantado 10 18 vale hemos plantado 18 y nos hemos sacado 14 más vale ¿cómo las ponemos? no sé si ponerlas estos son dos uff es que estaba un poco borrado la cosa espérate voy a coger la herramienta antes de liarla la vamos a coger y vemos cómo las plantamos vale esto sería tal que así ¿no? ti 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 si este está así pim pam pum pum pam pim así sería ¿vale? un poco raro porque aquí como no termina bien bueno no pasa nada pues vamos a plantar yo que sé el espantapájaro aquí seguirá haciendo efecto plantamos 3 aquí 4 que diga y aquí hay 1 2 3 4 y 5 vale aquí me falla algo que no sé lo que es 1, 2, 3, 4 y 5 sí, está bien está todo bien, no sé por qué bueno, porque aquí habrá sido una más ¿no? no sé, debería haberlo lo mismo, ¿no? es que hay lo mismo soy tonto, vale, perdonadme soy tontito, soy tontito ponemos las 5 por ahí y las 4 pues aquí mismo en este lado, ¿vale? anda anda, se ha saltado si querés bueno, no pasa nada, vamos a regarlas y no he mirado cuántos días tardaba, soy retrasado, soy totalmente retrasado, pero vaya ahora las miro, no hay problema tardan 7 días, ¿todas tardan 7 días? no, esta tarda, oye esta tarda 8 días las lentejuelas, las lentejuelas no sirven para nada, ¿eh? son las más baratas en vender y encima tardan un día más y los girasoles 8 días también, bueno pero los girasoles valen el doble y no y no dan tanto dinero no sé, la amapola o está mal equilibrada o he mirado yo la mala información puede ser, ¿eh? que la esté liando y a lo mejor la amapola no sea la mejor y sea los girasoles es que por rango de precio debería de ser mejor el girasol encima lo bueno del girasol es que cuando la recoge te da semillas, ¿vale? yo creo que es por eso que es más cara, ¿vale? ¿por qué? porque cuando tú recoges un girasol te da semillas de girasoles entonces como que no tienes que ir a comprar otra vez girasoles bueno no tienes que ir a comprar la mayoría muchos otros sí que tienes que ir a comprarlo porque no te da el 100% de las semillas, ¿vale? no de todos los que recojas te van a dar la semilla entonces por eso a lo mejor un poco la diferencia de precio para equilibrar lo de los girasoles porque si valieran más barato los girasoles pues serían lo mejor porque no tendrías que comprar apenas girasoles porque siempre te dan semilla y encima te llevan la flor, ¿sabes? entonces por eso a lo mejor está un poco así equilibrado ahora lo comprendo, ¿sabes? vale recolección nivel 5 guardabosques los árboles proporcionan un 25% más de madera posibilidad de recolectar dos productos en vez de uno yo siempre cojo recolector porque que los árboles proporcionen 25% más de madera no creo que no vaya a hacer falta porque no vamos a tener que construir mucho en esta granja entonces no creo que vayamos a utilizar mucha madera así que no no me importa bueno, sí para las mejoras de las colmenas sí pero siempre con el bosque quieras que no como es infinito el bosque ya sabes que siempre vas a tener madera y no solo con esperar vas a tener madera entonces prefiero el recolector y coger pues a lo mejor de una flor cojo dos sabes entonces mucho mucho mejor te da el doble de dinero también y el doble de producto es mejor siempre vale no sé si en la miel también funciona eso así en plan si yo con la habilidad recolector recojo la miel me puede dar dos y porque me ha dado semillas silvestre porque me ha dado semillas silvestre a ver miel silvestre ¿por qué? pero si estamos plantando amapolas ¿no? estoy flipando estoy flipando porque me ha dado miel silvestre habrá que dejar las amapolas ahí puestas porque si las quitamos a lo mejor no nos dan ¿sabéis lo que os digo? no sé el por qué ha sido eso vamos a esperar a que nos den otra vez voy ahí vamos a pasar los días y a ver si me lo vuelven a dar ¿qué ha pasado? qué raro ¿no? si no pues dejo las flores y ya está no pasa nada no vendemos las flores no no hay problema pero hombre o lo suyo es cuando vayan a salir las flores no recogerle la miel una vez que le recoja la miel quitar las flores y volverla a plantar para que así pues no no se raye ¿no? porque a lo mejor se ha rayado con eso no tengo ni idea la verdad debería de haber producido miel por lo que pone en la wiki debería de haber producido miel de amapolas sí o sí siempre no sé si ha sido por el primer día pero no tiene sentido porque después coge coge miel de las flores ¿no? o es que tienen que estar florecidas no porque la de alium cogieron la de alium no dieron miel de alium sin estar florecidas las flores ¿sabéis? entonces no tiene ningún sentido la verdad no sé lo que ha podido pasar vamos a probar vamos a seguir haciendo diferentes técnicas y hasta ver cómo funciona la verdad porque esto es un poco raro 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 y no acaban de dimar no sé cuánto dinero que la diferencia es bastante grande entre la miel silvestre y la miel de amapola ya os digo yo que es bastante bastante raro esto que acaba de pasar vamos a pasar de día vamos a seguir durmiendo yo voy a ir recolectando pero vamos a esperar a que vuelvan a dar miel pero no sé cuánto tardará en dar miel la verdad lo voy a mirar a ver cuánto tarda en dar miel muchos me diréis que a lo mejor es por el espantapájaro aquí al lado pero los de aquí no tienen espantapájaro aquí al lado ¿sabéis? estas sí que están rodeadas totalmente como las que teníamos con el alium o sea estas tres si fuese lo del espantapájaro sería esta y aquella nada más la que no nos hubiese dado no nos hubiese dado miel silvestre y estas tres pues no hubiesen tenido que dar miel de amapol ¿por qué? porque estas no están rodeadas no tienen ningún espantapájaro alrededor ni nada ¿sabéis? que les pueda molestar entonces el espantapájaro no ha sido a lo mejor ha sido eso que al cambiar la temporada yo al quitar el alium y sembrar la amapola pues ha pillado miel silvestre pero no tiene mucho sentido porque si tú antes de producir la miel un día antes tú quitas las flores y vuelves a sembrar no siembras ya te dan miel silvestre ¿vale? ya como que el juego te castiga y te dice ya está hayas conseguido miel silvestre no te vale para nada los tres días anteriores que has estado recolectando miel de flores ¿vale? vale me parece justo pero que en cuanto no sé el primer día nosotros hemos sembrado lo que hemos tardado en tardar en sembrar no ha sido mucho lo vamos a probar ¿vale? vamos a intentar hacerlo otra vez de nuevo y lo que la próxima vez lo que vamos a hacer antes de quitar las amapolas que tengan miel ¿vale? una vez que produzcan la miel yo quito las amapolas esto con la miel producida yo quito todas las amapolas siembro lo que tenga que sembrar y después le quito la miel ¿vale? y así no se raya y no y a lo mejor me lo detecta como que siempre ha estado las amapolas ahí y bugueamos nosotros el juego ¿vale? esperemos que sea así y que no nos time el juego como nos está timando ahora mismo a nosotros que ahora mismo me siento un poco timado la verdad porque la diferencia de dinero es grande ¿eh? creéis que no pero es grande es grande la diferencia de dinero así que bueno vamos a seguir durmiendo y sigo pasando los días porque tengo curiosidad quiero verlo ya ¿vale? se supone que las amapolas van a crecer ya se supone que sí ¿vale? oh está está lloviendo guay perfecto así que voy a aprovechar y voy a ir limpiando ah no 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 ha crecido las amapolas entonces falta un día no cuenta el primer día tío aunque los riegues se supone que sí no sé es un poco raro eso ¿eh? porque nosotros lo hemos regado el primer día entonces ¿por qué no nos ha contado el primer día? no lo sé vamos a pasar el día rápido y y volvemos estas las amapolas ¿vale? no las voy a quitar las vamos a dejar ahí ya no tengo que regar todo esto así que guay nos ahorramos de regar eso voy a regar las que no están las que no están florecidas y y esperamos esperamos a ver el producto cuando cuando nos lo den que se supone que debe ser mañana día 9 ¿no? porque son 4 días lo hemos recogido el día 5 se supone que deberían de ser mañana día 9 así que venga vamos a ver vale han salido las miele se supone que nos deberían de dar miel de amapola lo que vamos a hacer voy a probar con esta porque esta como no voy a replantarla porque no tenemos para replantarla a ver miel de amapola ahora sí que me la ha dado ¿vale? y no están crecidas entonces vamos a probar con estas 4 ¿vale? vamos a probar con estas 4 voy a recoger todas las amapolas vamos a venderlas compramos más semillas las plantamos todas y a ver si la próxima vez que nos den miel nos sale miel de amapola así que el siguiente episodio también lo veréis en mitad de la temporada para que veáis como ha evolucionado el pequeño truco y a ver si es así como funciona esto hay que recogerlo con mucho cuidadito al menos las que están alrededor de de las hormonas que son todas y ya está y ahora vemos vamos a ir a plantar nuevas ¿vale? vale las dejamos ahí no ha dado miel de amapola seguro 100% hay que regar estas poquitas y esas las dejamos ahí sin tocarlas ¿va? ok venga vamos para allá bueno no no os puedo enseñar el precio pero son 200 280 creo que he leído o 300 algo no sé son como 200 más o algo de eso de lo que nos ha dado en la miel normal ¿sabe? está cerrado vale hasta las 9 pues mirad lo que nos da por esta miel 380 ¿y cuánto nos estaba dando por la miel normal? 100 280 menos chaval es lo que nos ha timado antes así que vendemos todo esto vendemos todas las flores ahora sí que vamos a tener pero buena pasta compramos todo de amapola pero a tope sé que es arriesgado porque a lo mejor la energía no nos va a dar para tanto pero ya tenemos 99 amapola cuanto más grande podamos hacer el de este pues a lo mejor nos da de mejor calidad vamos a plantarlo y a ver si así en la otra nos da miel de calidad una vez que que crezca la bueno no porque no me ha dado miel de calidad en realidad no me ha dado miel de calidad aunque estuvieran las flores aquí a lo mejor es que hay que dejar las flores puestas para que dé miel de calidad no lo sé vale entonces podemos hacer la prueba con esta dejarla dejarle el diamante todo puesto por probar vale a ver si así con todos los huecos puestos pues a lo mejor da mejor miel no sé son cosas que me estoy inventando ahora mismo vale todo esto lo dejamos ya puesto se supone que esto ya está detectando que eso es ya son amapolas así que las voy a regar y ahora las voy a recoger todo eso y a ver que pasa vale nos dan miel silvestre vale no no se puede buggear el juego no se puede buggear el juego no podemos hacer lo que queremos hacer de estar vendiendo las amapolas y las mieles o sea solo puedes conseguir miel de amapolas dejando las amapolas ahí no puedes hacerla de otra manera ok vale pues ya lo sabemos ya no lo hacemos más y ya está de la rosa prende y hemos intentado buggear el juego no se ha podido no ha salido mal aunque sí que se podría haber buggeado porque yo podría haber recogido la miel igual que las amapolas después le pego un picotazo a esto y se reinicia de esa forma sí podríamos haberla hecho y no de esta manera que hemos vuelto a perder pues toda la miel de amapola otra vez así que bueno voy a poner todo esto aquí vamos a sembrarlo ahí vamos a vender esto me da igual ya que venga antes o después y esto pues sí que lo vamos a sembrar esta es amapola sí que la podríamos recoger porque de todas formas sigue habiendo amapolas alrededor así que no se va a perder la miel ni nada además ya está recogida vendemos esto y lo voy a poner otra vez todo esto de nuevo vale bueno dejamos el episodio por aquí lo que voy a hacer va a ser reiniciarlas vale porque a lo mejor puede ser que se me que se me hayan buggeado espérate tengo que plantar las 20 que me quedan aquí la verdad las vamos a plantar por aquí no sé si hacer otra colmena y aprovechar esas 15 y ponérselas alrededor y hacer otra colmena por aquí o por aquí abajo yo creo que sí voy a fabricar otra colmena y le ponemos estas 15 alrededor y así pues tenemos otra colmena con más vale así como se ha quedado espero que esto funcione y no me joda y me dé de este silvestre espero que no lo voy a reiniciar vale las voy a reiniciar todas por si al caso se han buggeado pero yo no creo que se hayan buggeado y espero que me dé miel silvestre miel miel damapola espero vaya 100% me lo tiene que dar la he reiniciado todas la habéis visto vale están todas reiniciadas si así funciona si eso funciona así yo creo que podríamos hacerlo como yo digo espero que me dejéis en los comentarios hasta aquí el vídeo espero que me dejéis en los comentarios algún consejillo si vosotros lo sabéis porque de verdad que esto de investigar hacemos que perdamos mucho dinero pero bueno después de todas formas lo seguimos recuperando vendiendo las amapolas y de todas formas seguimos ganando bastante dinero que no hay problema por ello pero lo dicho espero que os esté molando decirme si vosotros estáis haciendo el retillo de hacer el el mercajoja solo con miel solo vale ganar dinero con las flores y con la miel nada más vale no podéis tener animales no podéis tener ningún otro tipo de cultivo solamente al principio para poder conseguir pues lo que viene siendo los niveles de agricultura de recolección etc etc pero ya una vez que tienes eso pues solo con miel a ver quién lo puede conseguir y me gustaría ver pues eso granjitas con con el retillo haciéndose y ya sabéis para mandarme las granjillas pues abajo en la descripción está toda la información y lo dicho si os mola y os parece original la serie y todo eso pues se agradece un montón si dejáis un like un comentario y os suscribís y activéis la campanita porque ayudáis muchísimo al canal que sigue a que siga creciendo y acabamos de conseguir una cosa que va a dar un salto de calidad a lo que vienen siendo los cultivos que va a ser nuestros aspersores de calidad así que en el próximo capítulo ya veremos porque tengo que farmear pero un montón de carbón eso sí que me voy a encargar yo fuera de cámara a intentarlo farmear mirad la miel silvestre 100 nada más con lo otro nos daba 200 no 380 eran 280 cada una más una barbaridad una barbaridad no tendríamos mucho más dinero pero bueno no pasa nada de los errores se van aprendiendo y como es la primera vez que ya estáis viendo sin trampa ni cartón lo estoy probando por primera vez no tengo ni idea de cómo funciona y estamos cometiendo fallos de noob a lo mejor muchos de vosotros lo sabíais y os habréis puesto muy nerviosos pero bueno espero que lo dicho espero que os haya ayudado que os haya gustado y eso que muchas muchas gracias de verdad muchas muchas gracias porque ya somos 1300 y creciendo y creciendo poquito a poco el canal pues sigue creciendo y cada vez somos más así que muy 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 contento y hasta la próxima chao chao chao